Oh Y que tal amigos y amigas, ¿cómo están todos bienes? Bienvenidos a Firewatch Nuevamente y bueno ya no se ni en que capitulo vamos ni en que parte me había quedado Me he distraído bastante últimamente Pero bueno este... Just so you know, I didn't mean to overstep my bounds earlier when you brought up your wife I know you didn't, you were just making conversation, I appreciate it So, tell me about her, if you want Oh, que la verde, espérate güey, vamos a tener que... Entonces sí, yo creo que la verdad She's actually very sick I shouldn't be here Ok, well, in the meantime, you are here and it's beautiful and escaping isn't always something bad Yeah, sure Si no empieza a molestar, pues vamos a ver, eh, estamos aquí, tenemos que ir... No mames, eh... No mames, eh... No mames, eh... Estamos... Pero super chico... I'm having a hell of a time getting this fucking flapjack off his ass and out to repair that wire Que? Flapjack? Excuse me, flapjack? You know, like a loser, a chach I really don't, but I do now Well, the next time you're at a bar and some banker steps on your foot so he can order his crappy martini, you've got just the name to use Hey, flapjack, why don't you wait your turn before I bounce your face off a dumpster? It's beautiful Hermoso Bueno, bueno, pues... No, lamentablemente este juego no tiene subtítulos en... Español, pero bueno, hay más o menos que van entendiendo, ¿no? Al menos es como porque... Yo no le entiendo un poco, ¿no? La verdad que yo no le sé mucho al inglés Pero bueno, a ver... Un microphone por aquí... Uy, pinche valtesísima, cabrón Luego me van a hacer regresar o algo así Porque... Al menos creemos esta cueva, y es otra... Ya es muy diferente el pedo, ¿no? Eh La neta La otra ya va en pinche tiradaza que me molesta, me espanto Yep No sé cómo vean el juego Pero la verdad, ahí me gusta mucho, mucho, mucho Este juego creo que está... Ah Algo me dio al mercado No sé... No sé... I'm on top of a natural bridge out here Really? Is it a complete arch? Uh, no I guess the bridge is out here Still, I think I could jump this gap to get across the canyon Ah, you're a regular Evil Knievel Oh, yeah, you should see the jumpsuit I'm wearing Oh, aquí hay un camino ¡Órale, qué pronto es esto, eh! Ya puedes tomar caminos No sé... No sé... No sé... No sé... Pues bueno, vamos a continuar Que nos mandaron pedas La casa de la burguesa a investigar Este... Puso un tan fire Puso un tan fire Puso un tan fire Fogata Y hicieron fuego Y hicieron fuego ¡Ah, la mierda! Estaba bien altísimo Cañones I'm down in Thunder Canyon I'm not seeing that smoke anymore Oh, it's still burning away Try heading west from where you are If you look past the lake There should be a trail That'll take you further south Thanks, that helps Y... Creo que no era por aquí Creo que me... Era por ahí, wey No... No tengo ni idea Por donde sea, ¿verdad? No sé... Pero creo que es por ahí Ya ni estoy inseguro, wey Wey, ¿no puedes subir más rápido? ¡Ah! Poner relleno Vamos a reconerle el cigarro Muy bonita la música La verdad Esa música que la he puesto Le ha quedado de lujo ¡Woooh! ¿Se ve? ¿Se ve? Supongo que es por aquí Porque... El chiste es que quiero cortar caminos Porque no quiero ir a darme toda la vuelta hasta el pinche lago Hasta el lago Hasta el lago Está cabrón, eh A ver Ah, sí, ahora sí vamos bien Ok, es por aquí Qué loco ser un guardaboste ese Por ahí nada Seguir el caminito de la verdad y el amor Oye, me tengo miedo por ahí ¿No me podías ir por ahí? ¿Es un idioma? No, ni madre Ni Mauser Que a mí me puedo subir por ahí Bueno, pues A darle mis acciones Lo chido de que... De esto de subir No tienes que presionarle nada Ni mover nada Solito, solito sube Sube Sube, sube, sube Pelaya, sube A ver cómo vamos Ajá, la cruz para la derecha ¿Qué? No, 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 no se puede por ahí Es que... No, no, no se puede por ahí Por aquí de a ver por dónde Está bloqueado Aquí deben de haber secretos Estoy casi seguro de ellos ¿Qué piensas? Sí, estamos bien O sea, no me he desviado ni nada Y vamos, vamos bien Ok, ahí está el letrero Ay, no mames Es donde comencé esta parte La mierda A la derecha A ver, vamos a tomar el camino De la derecha O de enmedio De enmedio Esto es más directo ¿De dónde está el pinche camino? Tanque No, es que voy a hacer que empiece a hablarlo Entonces No sé si es por aquí ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? She tiene Alzheimer Como... Dementia Wow ¿Cuánto es? Es que? Es vivo Es con su familia en Australia En Australia Es 43 ¡Fuck! Sí ¿Qué fue cuando ustedes descubrieron? Ay, qué verde ¿Qué es esta mujer? ¿Qué es esta mujer? We were scared shitless And the first time she really started to slip we just made dinner and acted like it didn't happen Eventually it was impossible to ignore and we saw all the doctors and all that they diagnosed her and we were both just very scared Can't really tell when Julia is scared she just gets quiet She was very quiet No mami esta cabrón We meet again Widowmaker You hadn't beat me yet You ready to give it another shot? Do I seriously have to? To get down to Five Mile Creek? Yeah Afraid so It's quite a ways downhill from here Y I W I I I I I Más de 30 minutos, así que estoy ahí intentándole entre 15, 20. O sea, no llegar a los 30, ¿no? Para que no me estén chingando. Pero aquí hay que ir para la izquierda. Ok, es aquí. Entonces, lo pez. ¡Uy! 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 ¿Cuál va a dar a tu minutoño? ¡Wow! ¡Uy! Oigan, por aquí yo no he bajado. ¡Uy! Bien loco está, está chido. A ver, me gusta el juego. Es como que me tranquilo. Es pura paz el pedo, ¿no? Nada más que, bueno, el pasado que tienen cada cabrón de estos es como que un misterio bien machino. Mejor a poner, por el bule, ya. ¡A la mierda! Aquí no me agrada nada. Dice, no mames, tiene un zarpazo de otro. Vamos a topar con un oso. Y ya valió. A ver, se me quedó así, ¿qué pedo? Que no he hecho el cuadrón de hoy. Ok. Bueno, pues. Por aquí. Por aquí también se puede. Pero bueno, es que el tiempo como que no pasa. Así como que digas, dale, ya valió. Yo borro este pedo, ¿no? Ya se nos está haciendo de noche y ya no lo armamos, ¿no? Va avanzando el tiempo justamente según tú vayas avanzando. ¿Qué pedo? Ah, ¿cómo era? Uno. Dos. Tres. Ahí está. Uno, dos, tres. Yeah. Super información del mapa. Super información del mapa. Ok. ¿Qué es eso? Amazing person here. Persona perdida. A ver, fíjense, ¿con cuál es? ¿Con este? Nombre de Mitch Michaels. Años 31. Mitch. ¿Qué es lo que se llama? Última vez visto. Yonisi Lake. O sea, lo vieron en el lago. Por favor, contacte a su puja madre. Vamos a ver, ¿no? O sea, es un güey que se perdió, pero es un güey que también parece ser parte de la historia. No manias. ¿Quién deja estas chiladeras aquí, güey? O sea, ¿para qué las dejan aquí? Dale. Ya no hay nada. Hay madera. Ay, que se queda abierta. Qué chingado, güey. ¡Órale, güey! ¿Qué es lo que se perdió? ¿Qué es lo que se perdió? Bueno, por lo que se perdió este año, hay un área de aquí que es... ...lush. Oh, ¿qué es lo que se perdió? Oh, ¿qué es lo que se perdió? ¿Qué es lo que se perdió? Sí, creo que es donde estoy. Hablando de los árboles, que viven así en colonias, los árboles, pues, se ven así. ¿Qué pedo? Ya empezó la música. O sea, ¿de qué pedo? Ya puede saltar. Sí, no manias. No, por aquí, por esta orilla, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Meta en una bar. Mmm, the birthplace of modern romance. I stumbled over and told her she was pretty, and that was it. Aw, you were brave. I was drunk. Hey, what's to the south of here? Um, Mexico? Is this some sort of riddle? I just have a nice view to the south. You know, trees and mountains forever. Well, eventually you'll wander into the area overseen by Chimney Rock Lookout, but that's probably an impossible hike in terms of terrain. It's a really nice waterfall down here. Given those girls love a skinny dipping, I bet they're nearby. Uh, there's some cloth out here. It looks like it was torn from something. Strange. I'll keep looking around. It's on the back. Yeah, no, no, no. I saw it. So I saw that. I saw it. But it's in here for the island of the sea. It's on the brúmula. I saw it. It's on the bye, you got it. Okay. I see a campsite, and it looks like they've got a fire. Is it them? No, it seems like it. I swear, they must have dragged four cases of beer out here. Track them down, and don't let them see you. Ah, found my sheets! So they did break into your tower. Looks like. I have entered the teen zone. Oh, really? And where's that? Well, I found some dangerous hunks. What on earth are you... It's another one of those magazines. These girls have a full case of beer left here. A full case. Well, they're impressive little shits, I guess. That is some dedication. Some of their clothes are all torn up. Uh, that's not good. You know, maybe I should take one of their sleeping bags as payback. At this stage, take whatever you want. Their tent looks like it's been through the shredder. Which would explain that scrap I found. What could have done that? Like a, like a bear, or, um... I don't know, it sounds crazy, but even a bull elk if it's off its rocker. Whatever did it, did not hold back. You've got that camera, right? It might be a good idea to get a few snaps, just in case. Yeah, good thinking. Let's go. Es una nota de las viejas y dice Que van a ir a buscar a un policía Que le van a decir que según yo Destruí su campamento y su ropa Y dice cuantamadre quince Que me robe sus pantaletas Y que Ojalá me encierre El loco mental asesino de mi O algo así O algo parecido como eso O algo como un chileano Oh, they're gone, for sure How can you tell? The girls left someone Me, I guess, a note Well, what's it say? Ajá, que me van a enviar un policía Así es, eso es lo que me decía They're threatening to call the police Because they think I attacked them Oh my god, well Did you? Oh my god Ah, sí, porque les tiré su estereo No, hey, I didn't do this Okay, someone or something Went to town here But it wasn't me Because I told you to scare them Not assault them I didn't Of course I didn't I just threw their stereo in the lake Yeah, I really wish you wouldn't have done that This is, I don't know Weird as hell But it wasn't me It's, it's okay I believe you Weird stuff happens in the woods It could be other campers They could be having a bad mushroom trip We really don't know But they're gone There's no way to call the cops They're not coming back And we can get to work I'd really like to start enjoying a quiet summer Yeah, me too Puta madre Oh, ya pasamos LOL O sea, que no tenga ¿Cómo se llama? Que no esté asustado El güey estaba bien espantado Capaz que le iban a hablar a los policías ¿Verdad qué pedo? Ah, reparando su ventana Ah, busca pedazos de madera Para parchar la ventana Um, we don't let you know Just because of Okay, I'm sorry Hey, Henry Yeah Um, what do you look like? Why are you asking? Because I'm horribly superficial Burt Reynolds Well, I get confused for Burt Reynolds all the time Oh, is that so? Women say that we have a similar musk Uh-huh Hey, you asked Okay, well, that gives me a good start Now, let's see In my scope, I can only tell you're a white guy wearing shorts It's hot And maybe, by the way, I'm not white It's not very, uh, you know, PC or whatever they say Oh my god, you are the whitest man Wow, I don't need a spotting scope for that And if not shorts, then what do you normally like to wear? Clothes, I don't really think about it Oh, come on I got a sweatshirt I like Good jacket I got at the buckle barn Ooh, I love the buckle barn Just one of those brown ones, you know I do Now tell me about your face I'm looking at you across the bar What do I see? Uh, hmm I got a broken nose It's not bad or anything, but yeah How'd you do that? Your illustrious boxing career? Huh, I wish No, a guy was drunk and jumped on my back And I slipped and ate a parking meter Yeesh I want to know about your eyes Get out of here I'm drawing you I need to know Your what? Is that okay? Uh Don't Don't answer I'm gonna do it regardless Fine Your eyes, tell me They're happy I think I've been told they look happy Julia told you that, huh? Look, I don't know how to describe eyes Happy is good That's good Okay, got it Thank you, Henry You get what you need? Absolutely Ay, que sea chido No, te ve que pleco Que mamada, güey Eso es tanto pedo para los madera Uy, güey Miren como se oscureció No, madre Se ve bien demoniaco este pedo Están ya ahí como que coqueteando la bandiura Ah, este güey La vieja ya anda en la casa Como que llevándose chida Porque yo, vamos a dormir Okay I think I am ready to tackle my long-term commitment of keeping this national forest safe from total destruction I am glad to hear you've really thought this through Oh, cleverly Of course Of course We've issued you a comfy chair to sit in and everything You know, it's not really that comfy I mean, it's wooden and there's no padding I think I actually got a splinter in my thigh this morning Oh, well regardless Take a seat The forest depends on you Okay No mames ¿Ya? ¿Dónde íbamos? ¿En el día 3? ¿Día 9? ¿Qué loco? ¿Qué no va uno por uno entonces? Genial Está comiendo Pues bueno banditas Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy De hoy, 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 hoy El episodio de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima con más Firewatch Cámara bandita Ahí nos vemos Bye, bye ¡Suscríbete al canal!